Bueno, muy contenta de estar aquí, invitada por supuesto por Amelia y todo el equipo que ha organizado este Congreso Mundial sobre los Derechos de las Infancias y Adolescencias en el país, como Ministra de Desarrollo Social de la Nación, teniendo a cargo la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, con todas las competencias en materia de infancias en la Argentina, venimos no solamente a contar los avances en tres años de gobierno en donde la Argentina, con el Parlamento, con los distintos gobernadores, con los intendentes, hemos construido una agenda muy potente y muy importante y podemos demostrarle al mundo que la Argentina ha entrado en un sendero en donde gobierne quien gobierne, lo que no queremos es dejar atrás jamás la agenda de las infancias porque en materia de pobreza e indigencia estos niños y niñas son realmente la cara de ese dolor y lo que tenemos que hacer con mucha contundencia es trabajar por ampliar derechos de cada una de esas familias que hoy tienen en el seno de su hogar a niños y niñas donde todavía no hay ingresos, donde de hecho la alimentación puede estar en jaque, donde tenemos que consolidar el derecho a la educación, a la salud, a la diversión, al juego y a todo lo que entendemos tiene que reinar en este país para vivir en un país con igualdad de oportunidades para todas y todos.